hola nos han estado preguntando también cómo podemos hacer si la página en la como si la página en la versión escritorio está muy extensa cómo podemos hacer para que en la versión móvil no quede tan extensa también pues resulta que conchita tenemos la oportunidad de como ya viste anteriormente de poder editar la versión móvil y lo mejor de esto es que vas a poder ocultar elementos de la versión móvil sin que afecte la versión escritorio vamos a ver cómo funciona esto nos vamos a ir a nuestro constructor de chita y tenemos en este caso aquí nuestro producto de educanino vamos a darle clic en editar sitio nos vamos a ir a editar página y aquí nos va a abrir la página que vamos a encontrar acá bueno todos los elementos que ya viste anteriormente nos vamos a ir directamente a la versión móvil y aquí en la versión móvil es donde tú empiezas a seleccionar qué quieres que salga o que no salga como tal dentro de la versión móvil aquí vamos a esperar acá que me haga la previsualización aquí ya la tenemos y puedes empezar a jugar con los elementos que no quieres que salgan supongamos que en este panel de qué vas a lograr tú no quieres que salga la imagen como tal de el producto simplemente lo que vas a hacer es que le vas a dar clic en este ojito que nos sale de ocultar elementos al hacer este ejercicio estás ocultando esta fotografía pero sólo en la versión móvil vale esto que te quede súper claro no va a afectar tu versión escritorio simplemente es en la versión escritorio me sale con la imagen y en la versión móvil la va a cortar eliminando esta imagen si tú quieres volver a incorporarla lo único que tienes que hacer es le vas a dar clic en el ojito y vas a restablecer lo que tú quieres tener digamos en este caso es la imagen aquí la tenemos de nuevo vale es lo único que vas a tener que hacer y de esta forma digamos que puedes mirar la experiencia que va a tener tu usuario o tu prospecto al momento de recorrer y hacerle scroll en tu página de ventas a través del móvil así que aquí está este tip y este truquito que puedes implementar para ir optimizando tus páginas